No, 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 o sea, no es que yo me la pase 24 horas pensando en la boda, pero tenemos una conexión increíble, la Weddy Planner y yo, que todo el día nos estamos mandando así un mensajito de mira esto, mira lo otro y ya, ya tenemos el lugar. Enrique, ya tengo el lugar donde vamos a pasar. Si quieres, ahora que terminemos, ya te doy todos los detalles, pero estoy, o sea, mi amor. Está emocionado, qué lindo. Bueno, bueno, ya, que clave. Guau, o sea, quiero que todos, que todos, que todos celebren conmigo que ya tenemos el lugar de la boda. El salón consume la mayor parte de nuestro tiempo, a veces nos puede dar hasta las 10 de la noche, pero felices. Enrique, me voy adelantando al sastre, tenemos 40 minutos de retraso. Yo tengo claro, bueno, no, o sea, sí tengo dudas, pero yo lo tengo claro de cómo me quiero ver. Los novios cuando se casan como en una playa o algo, ¿tienen que ser como estos colores o no necesariamente? No tiene, no hay reglas, pero son un color claro. Y siento que el lino de pronto como que pierde la forma, pero siento que estos colores, cuando uno es blanco, por ejemplo, a Enrique le va a quedar perfecto a este color, pero siento que uno se ve muy pálido, ¿no? Cuando, pero esta, por ejemplo, esta tela queda así como está armado ahí. La boda es tuya ahí, al final de todo, tú tienes que ver el color que te gusta. O sea, a mí no me molestaría ir de blanco. Llegué tarde porque tuve mucho trabajo, tranquilo. ¿Ya te hiciste un video? Mira, creo, al menos que tú digas lo contrario, pero... No, es como de niña, ¿no? Como de niña. ¿Qué? Mauricio escogiendo trajes blancos, no puede ser. Te lo juro que me imaginaba otro color, pero blanco, no, no, no. Yo pensé que era como un smoke de negro, no sé. ¿Más así? Ah, uno de blanco de negro, ¿cómo lo recomiendas tú? No, porque me voy a ver yo como la niña de blanco y de negro. ¿Cómo tú digas? No, 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 como tú digas. ¿Puede ser arriba esto blanco y el perro patrón? No, 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 si va a ser así, va a ser todo así. Ok, ¿cómo tú te ves? No, así, pero... Sí, así. Wow, o sea, demasiadas preguntas. Creo que no lo tengo claro. Ahora entiendo los vestidos de las novias, imagínate una novia, no... ¡Perron! Mau, encontré el traje. ¿Te gusta? Está cool. ¿Te lo puedes tomar en serio, por favor? ¿Qué? Ay, esa cara, Mauricio, por favor. Te amarraron, mamá, te amarraron. Bueno, amárreme duro porque me puedo soltar, ¿oíste? Ay, por favor. ¿Los dos trajes del mismo color, Mau? Claro, Enrique, ¿con quién te vas a casar? Simón, ¿yo le puedo poner una frase al traje? Sí, por favor. ¿Una frase? ¿Al traje? Mira, ve, por ejemplo. Ajá, pero yo quiero que diga aquí, sueña bonito, se cumple. Tú le pones sueña bonito, yo pongo se cumple atrás. Ve, mira. ¿Ya preparó una cena? Una cena romántica en la casa. Quiero pedir a este niño que me quiera una darna así. Dale, pues vamos. Le voy a preparar una cena. O sea, Uber Eats y yo le vamos a preparar una cena. Obvio que me esforcé, o sea, yo sé que le gusta. Yo le pedí la pizza esa con salmón, que a él le encanta. A mí no. O sea, le voy a consentir para que estemos relajaditos y listos para que él conozca cuál es el lugar donde nos vamos a casar. Le voy a hablar de la boda. Mira. ¡Guau, mi amor! ¡Qué bello! Yo la verdad estoy súper emocionado porque el lugar que escogí, me parece que, o sea, es el lugar que me veo casándonos. Aparte del mar, creo que simboliza mucho nuestra relación. Es verdad, yo tengo una conexión con el mar increíble. Desde pequeño, mis vacaciones siempre han sido a la playa. Y con Mauricio tenemos esa misma afinidad. Nos encanta la playa, siempre buscamos nuestras vacaciones en la playa. Y, por supuesto, nuestra boda tiene que ser en la playa. Los mejores momentos que hemos pasado es como en la playa. Y yo voy a sentir que mi papá va a estar con nosotros en ese momento. Yo creo que la vida es así, como cada uno tiene que armarse su película y disfrutársela. Tú tienes que, de verdad, soñar y verte tal cual tú lo quieres y no tenerle miedo a nada. Mi amor, pero ¿cuánto costará esto? Bueno, eso es lo que nos va a hablar ahorita Grace. O sea, es la encargada de hacer toda la logística. Todo lo que dice está súper aterrizado a nuestro alcance y a nuestros ahorros que tenemos destinados para la boda. O sea, de verdad, mi amor, lo siento como que va a ser nuestro lugar. Hola, Grace. ¿Cómo se sienten? Bien. En el conteo regresivo. Sí, qué emoción. Mau te dio el boyet de la boda, ¿no? No. Ah. O sea, no, no, pero sí tenemos como... Él me dijo que no había problema. No. Les quería contar que, a ver, no son tan buenas noticias las que tengo, pero lo vamos a solucionar. Perdónenme, pero todo está perfecto. La comida, Enrique está feliz, o sea, se la está pasando, no, la estábamos pasando, delicioso. Pero ¿cómo que hay una mala noticia? O sea, ahí yo no entendí. No nos podemos rendir con lo que les voy a decir. Hay otros caminos y yo estoy en eso trabajando. El lugar que ustedes escogieron para casarse, no están permitidas legalmente y públicamente las bodas igualitarias. No están permitidas. No están permitidas. ¿Qué? No, qué bolas. Esto no puede estar pasando. Veo un morir tan vulnerable. Por eso dije que dejaran de grabar, porque de verdad esto es insólito lo que está pasando. Bueno, menos mal grabaron. ¿No se puede hacer ahí? De ninguna manera. No se acepta ni legal, ni simbólico, ni nada. No existe. ¿Qué es eso? No, pero ya, esto no lo grabaron. ¿En serio me estaba diciendo? No, pero esto no lo grabaron. Es en serio, Grace. No está reconocido, no se permite y está mal visto. Es penado por la ley. Si se hace público y el gobierno se entera, puede llegar, intervenir. No hay ninguna guarda que diga que ustedes están libres de que les pase cualquier cosa. Por vivir en Estados Unidos, que es un país tan inclusivo, se me olvida que en otros países hay tanta homofobia, que repudian al gay. Hay países que tienen pena de muerte, que los meten presos. Y yo creo que debemos hacer un trabajo al respecto, porque no puede ser posible que a estas alturas, que en pleno siglo XXI, estemos viendo esto. ¿Estás ahí? Ok. Estoy paralizado. No estoy captando todo. Me parece de verdad demasiado humillante. Me parece demasiada discriminación por querer hacer una ceremonia en el lugar donde siempre he soñado. No puedo con la persona que me hace completamente feliz y no puedo porque esa persona es de mi mismo sexo. Y si hablamos con la gente del hotel, o sea, le explicamos que no es una ceremonia legal. No, me dijeron, no, lo vamos a permitir. Pero sí podemos ir a gastar dinero como turistas, ¿no? No, 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 si yo no me quieren ahí, ahí no me voy a casar. No voy a poner en riesgo a Mauricio el día de nuestra boda a que nos hagan pasar un mal rato. No vale, estás loco. No te deprimas, ni te deprimas porque yo sé que soy fiel creyente de que el lugar, cuando tiene que ser, va a ser. Y vamos a conseguir algo espectacular, algo hermosísimo. Y va a ser el que ustedes van a soñar con ese día y lo van a recordar por toda la vida. No, es que no era el lugar de mis sueños. Es el lugar de mis sueños. Y no se trata como de un capricho. Al contrario, esto para mí me abre los ojos porque de pronto uno se olvida que hay lugares en donde no está permitido amar a quien tú quieras. Hay lugares en donde hay demasiada represión, demasiada homofobia. Lo que más me lastima es pensar en todas las personas que viven ahí y que no tienen el derecho, que no tienen la posibilidad de enamorarse de quien ellos decidan. Porque las leyes de los hombres, de nosotros, no lo permitimos. Bueno pues... Además que hay que aplicar tú, hay que aplicar tu frase. Sueña bonito, se cumple. Creo que es el momento de unirnos, creo que es el momento de tomar las redes sociales para eso, para levantar la voz y para poder educar a las personas porque yo creo que muchas veces tiene que ver con eso, con la educación. No creo que haya gente, tanta gente que quiera hacer algo con maldad. A lo mejor es en realidad como eso, educar y como de abrir nuestros corazones y ver que lo único que estamos exigiendo es amar. Lo único que estamos pidiendo es igualdad. Lo único que estamos pidiendo es como déjame ser feliz. Y quiero que con este video, quiero de verdad invitarte a ti para que hagamos algo, o sea lo mínimo que puedas hacer, algo. Que hagamos algo por esas personas que nuestros países están sufriendo, que nuestros países tienen violencia doméstica, que nuestros países los asesinan, que en otros países no nos podemos casar, que en otros países no podemos ser felices. Creo que es el momento para que nos unamos y para que de verdad tengamos una voz fuerte y exijamos los mismos derechos, las mismas libertades, las mismas cosas. Necesitamos ser felices. Necesitamos estar unidos. Necesitamos estar unidos.